Hola amigos, Luis Abraham jugó de titular, cumplió en la marca por su lado izquierdo, ante Huracán con triunfazo de 2 a 0. Sostenga Bancuello cerca, no lo deja recibir, saca la pelota por alto, vendrá Bram, allí va el zurdazo, el pesaguero central de la selección peruano, arriba de cabeza, la devolución para Bram. Continúa Bram, marcado Frey. Grino a Tarragona. Viene el centro, entraba el extraordinario. Nico, Nico que la pelea se la lleva el juvenil de Ura. Tiene mucho futuro, pero... Armó todo Vélez, defilió mal Rolón, la pelota, qué mal, que mal. Galtámez por abajo no pudo de una, le quedó al Chiqui Bousato, otra vez a Tarragona. Este intento, bueno, va a llegar para cruzar primero a Bram. Se fue a Mó. Toma el mismo camino, ¿quiénes eran los centrales de Vélez? Sí, veremos. A domicilio con Galtámez, Galtámez que la juega. Lucero, 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 gol, gol.